¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy te vamos a dar un baño de realidad. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Me traes otro gran vino de rueda. Este es el blancazo del verano, Richard. Bueno, hay que decir que Marqués de Riscal lleva 160 años como uno de los referentes mundiales en vinos. Sí, y este Marqués de Riscal Limousine es un vino espectacular para esas ocasiones especiales, para ese momento un poquito diferente, que tienes desde un compromiso a que te quieres darte un homenaje y dices, quiero un blanco increíble, de esos que recuerdas durante mucho tiempo, el Marqués de Riscal Limousine. Es que, bueno, va a acompañar a cualquier gran plato que hagas de manera espectacular y va a sorprender a tus invitados y a ti misma. Este no te va a fallar, Richard. Bueno, es que son las mejores uvas de las viñas más viejas. Un vino sensorial, diría yo. Sí, sí, con mucho peso. Es un vino muy, muy bueno. Es uno de esos vinos blancos que recuerdas. Así que anótatelo porque el blanco del verano es el blanco especial, Marqués de Riscal Limousine. Bueno, es el que vas a traer a mi casa, ¿no?, el próximo fin de semana. Por supuesto. Vale, vale, muy bien. Pues nada, salud. Salud. Y pizarra. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Volvemos con las pensiones? Sí, con una... Si ya sé que no voy a cobrar pensión. Que sí. O bueno, 100 euros, 200. Que sí. Vas a cobrar pensión. Va a ser una pensión que no va a ser de miseria. Pero va a ser más baja. ¿A costa de los alemanes o de quién? No, va a ser más baja en términos de relación con tu salario, de lo que es actualmente, y va a ser bastante más tarde. Mi tesis es que sobre todo... 80 años, más o menos. 70 o alrededores, sí. Esa es mi tesis. Pero bueno, veremos dentro de 25 años, cuando me toque a mí, o 50, cuando te toque a ti. Sí, o más. O más. Ya veremos qué pensión cobramos cada uno. Bien, vamos a escuchar a la ministra. Venga, vamos a escuchar a la ministra. Venga. Hicimos una reforma de pensiones sólida, pactada con Europa, fruto también del diálogo social y de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que moderniza nuestro sistema y nos da certidumbre y solvencia de cara al futuro. Nuestro país es un país fuerte y resiliente y tiene en su sistema de protección social la espina dorsal de su estado de bienestar para afrontar todos los retos, que sin duda alguna serán muchos, que nos pueda plantear el futuro. ¿Qué significa esto de los números de la quiebra del sistema? Pues exactamente eso. Claro, que el sistema... Tú ya sabes que yo no creo en el sistema. Sí, eres un antisistema. Soy un poco antisistema. Yo creo que no hay sistema de las pensiones, pero nuestra ministra y todos nuestros políticos creen que sí, que se empeñan en hablarnos de la sostenibilidad del sistema. Pues bien, si creemos que hay sistema, si nos manejamos en esa ficción, vamos a ver cuál es el balance. Pero el balance no es de un punto de vista filosófico, sino el balance es real. Los números, activo, pasivo, patrimonio neto, porque a mí me parece que eso es muy interesante a la hora de ver la realidad de eso que llaman sistema de la seguridad social. Una cosa es creer en el sistema y otra cosa es demostrar el sistema. Mira, este estudio que publicaba FEDEA hace unos días, que por cierto no es que se le haya ocurrido a estos investigadores de FEDEA sacarlo, sino que está en línea con una práctica que recomienda la Unión Europea, que lleva haciendo la Unión Europea en muchos países, que es plantearse cuál es el balance actuarial de cada uno de los sistemas, algo equivalente, con los matices evidentemente, al que tendría que presentar un fondo privado. Pues un fondo privado que te asegurase que tú le pagases mensualmente una cantidad durante tus años de trabajo y te dijera yo te pagaré cuando te jubiles, pues en función de lo que hayas ido aportando, el tiempo que hayas estado, etc. Pues a ese fondo privado nosotros diríamos cuáles son los activos, es decir, en qué tiene invertido el dinero que tú le has ido pagando mes a mes, porque con esos activos será con los que luego tenga que pagarte. ¿Cuáles son sus pasivos? ¿Qué obligaciones tiene? Pues los derechos de cobro que tú tienes frente a ese fondo. Pues algo así decimos, bueno, pues el sistema de la seguridad social, ¿cuál es su balance? ¿Sus pasivos, sus derechos, sus obligaciones, los derechos de cobro que tienen los futuros pensionistas? Pues efectivamente, pasivos, pensiones, activos, cotizaciones, los derechos de cobro que tiene ese sistema con los actuales trabajadores. Muy claro. Es verdad que aquí hay un matiz que alguien dirá, claro, pero es que no está claro cuántos trabajadores va a haber, ¿cuáles son esos activos? Pues tienes que calcular cuántos trabajadores va a haber en los próximos años, porque de ahí va a ir cobrando. Igual con los pasivos, ¿cuántos pensionistas? Y puede haber factores que influyan, pues desde las reglas de acceso al sistema, pues si uno, cuántos trabajadores de los que hay ahora mismo en activo cumplen los años mínimos cotizados, etc. ¿Cuántos inmigrantes puedan llegar? También, etc. Pero bueno, para eso, claro, si no, sería muy fácil, pero digamos, para eso están los investigadores, que se ponen ahí a mirar todos los datos, los estadísticos y se ponen a decir, mira, más o menos, más o menos podemos decir, los activos del sistema estarían en un 342% del PIB. Es decir, lo que la seguridad social va a ir ingresando vía cotizaciones en las próximas décadas está ahí. Ese es el nivel. Los pasivos, las obligaciones a lo que se ha comprometido la seguridad social, tanto con los actuales pensionistas que sigan viviendo en los próximos años, como con los pensionistas del futuro que vayan llegando a la jubilación, pasivos de ese sistema, equivalente al 546% del PIB. Aquí estamos hablando de muchos billones de euros. De hecho, aquí estaríamos en más de 6 billones, billones de los de verdad, los nuestros, y allí estaríamos unos 4 más o menos. Pues bien, la diferencia es lo que le quedaría, si esto fuera una entidad privada, patrimonio neto. Cualquiera que tenga una empresa lo sabe. Activos, lo que yo tengo, o derechos que tengo frente a otros pasivos, mis obligaciones, lo que yo debo. Y lo que me queda es la empresa, lo que vale la empresa, patrimonio neto. Y normalmente, cualquier empresa, también una institución, si pensamos en un fondo, por ejemplo, un fondo de pensiones, pues esto tiene que ser positivo. Tengo que tener más derechos que obligaciones. Porque si tengo, mis derechos valen menos que mis obligaciones, ¿qué pasa? Pues que a algunos de esos a los que voy a tener que pagar, a algunos de mis acreedores, no les voy a poder pagar. Algunos de mis clientes van a decir, oye, que me dijiste que me ibas a pagar tanto y no voy a poder pagar. Eso es lo que significa un patrimonio neto negativo. Es que no voy a poder hacer frente a todas mis obligaciones. Pues bien, el balance del sistema, de ese sistema que ponemos entre comillas, pues yo no creo mucho, pero si nos creemos que hay un sistema, el balance lo que nos dice es que está en quiebra. Cuando decimos quiebra, quiebra es esto, está en quiebra. No tiene suficientes activos, derechos de cobro, frente a lo que van a poner los trabajadores del futuro vía cotización, no es lo suficientemente elevado como para cubrir todas las obligaciones a las que se ha comprometido, en teoría, la seguridad social para los próximos años. Necesita una transfusión. Pues un poco sí, alguien diría. ¿Y entonces qué ocurriría? ¿Qué pasaría en una empresa que presentara este balance? Y por ahí va, yo creo que esa es, de hecho, creo que es la solución que más van a plantearse. Pues simplificando mucho hay tres opciones, y es que tampoco hay mucho más. Lo primero sería incrementar el valor del activo, esto o aflorar, a lo mejor imaginémonos una empresa que presentara este patrimonio neto negativo y tuviera algún activo que tiene valorado en el balance, pues a un nivel muy bajo, pues a lo mejor un edificio que compró en su momento y lo tiene en el activo a precio de adquisición, y sin embargo la empresa sabe que ese edificio ahora vale diez veces más, porque está en un barrio de moda, porque está en una zona que se ha revalorizado muchísimo, y dice, claro, es que yo tengo en el balance algo que pone que vale un millón y en realidad vale diez millones. Afloro ese valor o directamente lo vendo, y bueno, pues por ahí podría haber una solución. En el caso del sistema de pensiones, pues eso sería subir muchísimo, tendría que ser mucho el número de cotizantes y las cotizaciones que hagan bien, porque suben mucho el número de cotizantes o porque suben los sueldos y con la subida de sueldos suben las cotizaciones. Complicado, porque cuidado, cuando decimos activos del sistema y calculamos cómo está ahora mismo, ya estamos pensando que va a haber más trabajadores a futuro y que van a tener unos sueldos que no se van a quedar estancados. O sea, parte de eso ya está incluido en este cálculo. La opción dos, la dolorosa. Cuando alguien dice, ¿qué puede ocurrir cuando una empresa tiene un patrimonio neto negativo? Pues muy sencillo, que reúne a sus acreedores, eso es un concurso de acreedores, reúnes ahí a todos a los que les debes dinero y les dice, os debo 546, pero solo tengo 342. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenéis que perder 204 y entonces quiebra, concurso, quita. Les vas mirando uno a uno y dices, a ti esto, a ti lo otro, a ti esto, a ti lo otro, vais a perder el 10% cada uno, el 15, el 20. En el caso de un sistema de pensiones, ¿qué implicaría esto? Bueno, pues rebaja de la mensualidad o ampliación. Esto muchas veces no se plantea desde el punto de vista político como una quiebra, pero lo es. Es o rebajarte la mensualidad, te había dicho que te iba a pagar 100 cada mes, te iba a pagar 90, o lo que te decía antes, retrasar la edad de jubilación. Te había dicho que te iba a pagar esto a partir de los 67, te lo voy a pagar a partir de los 70, con lo cual tienes que cotizar tres años más para generar tres años menos de derecho. Yo te pago más o menos seis años. Pierdes como que seis años. Entonces, eso es lo que podría ocurrir también tanto frente a los pensionistas actuales que sigan viviendo como hacia los pensionistas del futuro, que esa quiebra también es lo que hemos dicho algunas veces de cambio de las condiciones, pues te obligo a tener más años cotizados para entrar en la parte contributiva del sistema, amplío el periodo de cálculo, con lo cual tu primera pensión baja. Todo eso está ocurriendo constantemente. Por eso yo digo que la seguridad social está en una especie de quiebra continua, son quiebras pequeñitas, no es que desaparezca, simplemente están reduciendo las obligaciones a base de cambiar las reglas del sistema. Cuidado, que sigue siendo generosa la seguridad social, sigue habiendo pensión, por eso yo te decía, que sí que vas a cobrar una pensión, y una pensión que no va a ser una pensión de miseria, pero las reglas constantemente nos las están cambiando hacia un empeoramiento de nuestra situación frente a... Una sostenibilidad de chicle. La sostenibilidad se consigue con pequeñas quiebras constantes, que es lo que nos hacen cada vez que hay una reforma de las pensiones. ¿Y la opción tres? Claro, y la opción tres es una ampliación de capital. Una empresa dice, oye, tengo patrimonio neto negativo, ¿qué hago? Inyección de dinero, lo que tú has dicho, la transfusión. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en las empresas, pues eso, pues una ampliación de capital, llega alguien, pone muchísimo dinero, se queda con la propiedad de la empresa, bueno, pues en el ámbito empresarial puede haber diferentes opciones, o en bolsa, o diferentes opciones de recapitalización. Y si, claro, decimos, pues esto no es una empresa, ¿cuál es la opción de la transfusión? A ver, Richard. A ver, ¿de dónde va a salir? Pues de los bolsillos, de los contribuyentes, vía impuestos. Así es. Es decir, como con lo que yo genero, con lo que llamo sistema, propiamente dicho, cotizaciones, no tengo para pagar con mis obligaciones, lo que voy a hacer es, vía presupuestos generales del Estado, enchufar cada año muchísimo. ¿Esto era lo de la solidaridad? Más o menos, solidaridad intergeneracional, lo llaman, pues han aprobado la última reforma de las pensiones de Escribá, que no fue una reforma de las pensiones, ya lo contamos aquí, fue una reforma fiscal, aprobó tres nuevos impuestos, que no son cotizaciones, que no tienen nada que ver con el sistema, lo llaman cotizaciones, pues llamarlo algo, o cuota de solidaridad, estas cosas. No, son impuestos que no te generan ningún tipo de derecho, que no van aquí, y es una inyección. Pues yo creo que va a ir por ahí, también recortando otras partidas del presupuesto para focalizar más, para centrar más todo lo que se recauda vía impuestos en la pensión. Pues yo creo que va a ir un poco por ahí. Empieza a faltar el aire ya. No, bueno, pues es un poco lo que hemos ido escogiendo y esperemos que no sea, a ver, todo esto no es en un año, que alguien no piense, no, 2,5 billones en negativo, no, no es que en un año vayamos a tener que ponerse un impuesto. Podemos ir a peor. No, 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 pero que sepamos que esta es la situación, el balance actuarial que tendría el sistema si fuera una entidad privada. Y muy rápido, las claves. Estas frases están sacadas todas del informe de FEDEA, de la información que nos pasaron a los periodistas. Situación de solvencia muy deteriorada, estado crítico y en declive. Sí, esto era... Animar. Yo creo que era además la última frase con la que los autores cerraban como la nota de prensa que mandaban los periodistas era esta. Este es el diagnóstico. Bien, yo estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que yo no creo que haya sistema, o sea, yo creo que esto es un poco esa pantomima así un poco... El trilerismo. Ese trampantojo que nos han puesto, el trilerismo presupuestario. Entonces yo creo que lo que directamente es que el Estado español se ha comprometido a pagar unos derechos, no sé cómo llamarlo, una prestación muy elevada en forma de pensión y va a tener que cobrar unos impuestos muy altos. Uno de esos impuestos muy altos van a ser las cotizaciones sociales y todos los demás que van a ir con él. La carga se está trasladando a generaciones futuras, evidentemente. No estás haciendo ningún tipo de ajuste por el lado del gasto pues las generaciones futuras cada vez van a tener más en esa inyección, esa opción 3 de recapitalización cada vez va a ser más importante y eso lo van a pagar los trabajadores del futuro. ¿Es poco probable que la reforma 2020-2023 reduzca el déficit? Sí. La única parte de reforma de las pensiones que hubo ahí en ese periodo de tiempo lo que planteó Escrivá que fue pues intentar reducir las jubilaciones anticipadas y tratar de incentivar el alargamiento voluntario de la edad de jubilación que nos quedásemos trabajando más tiempo porque queremos no porque nos obliguen tiene un efecto sobre el déficit del sistema muy pequeño porque al final para que tú te sigas trabajando más años de lo que te tocaría te tienen que incentivar y entonces ese incentivo dices no me estoy ahorrando la pensión durante dos o tres años porque tú sigues trabajando claro pero luego me vas a pagar más una vez que sea pensionista por eso me he quedado trabajando a cambio de ese incentivo con lo cual es un poco lo comido por lo servido el efecto sobre el déficit va a ser mínimo no va a tener demasiado ¿y por último? Sí, por último bueno es deuda pública real ¿qué queremos decir con esto? Simplemente hemos visto que el patrimonio neto es negativo en 204 el equivalente al 204% del PIB y tenemos una deuda pública que en los titulares lo vemos que está algo por encima del 100% del PIB de hecho creo que esto era con los datos del año 2022 que era el 117% del PIB pues bien la deuda pública real la que tiene el reino de España el Estado español no podemos pensar solo en los bonos que hemos emitido y que vamos colocando que el tesoro va colocando eso sí evidentemente eso es deuda pública eso es lo que cuenta en el 117% pero también pero esto también esto son obligaciones que el Estado español tiene de hecho yo siempre digo que son obligaciones más más fuertes que las de los bonos yo me imagino a un gobierno español diciendo no pago los bonos a los inversores sería un desastre entraríamos en un escenario pero me lo imagino pero no me imagino a un gobierno español diciendo no pago las pensiones así es con lo cual la deuda pública real en la que tendríamos que estar pensando es esta y es una auténtica barbaridad es un drama pone en cuestión la sostenibilidad del conjunto del Estado español para las próximas décadas y nos dice que vamos a tener que hacer un ajuste fiscal y vamos a tener que tomar unas medidas de ingresos y de gasto pues muy dolorosas entonces bueno pues que sepamos que esta es la foto los que se crean el sistema tienen que estar muy preocupados los que no nos lo creemos como yo también los que no nos lo creemos como yo por esta cifra final esto es lo que el Estado español pues va a tener que afrontar y lo hace muy difícil los que se crean que el sistema un poco por esta foto porque dicen esto ya no se sostiene cómo vamos a hacer me imagino que va a ser una mezcla de los tres círculos amarillos y cómo lo vamos a hacer para cuadrarlo porque esto se viene abajo bueno te creas o no el sistema estos son los datos sí pero acabamos como empezamos vas a cobrar pensión no va a ser una pensión de miseria simplemente las condiciones van a ser cada vez peores un poquito peores y eso sí la parte lo que a ti te da miedo de lo que vas a tener que pagar impuestos mientras sigas siendo trabajador va a ser cada vez mayor en fin la asfixia del Estado pues sí también gracias Domingo gracias Richard gracias a todos por estar ahí Música 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 CC por Antarctica Films Argentina